Vamos al terreno de la información nacional de esta mañana. Los aspirantes a la candidatura por la presidencia de la república, abanderados por supuesto por el partido Morena, popularmente llamados conocidos como corcholatas, podrían presentar su renuncia a los cargos públicos que actualmente ostentan. El canciller Marcelo Ebrard dijo el día de ayer que ya entregó a la dirigencia del partido Morena una serie de propuestas o peticiones para que sean consideradas y en su caso se incorporen a este proceso de selección del candidato presidencial del partido y todo esto es de cara a las elecciones del 2024, las presidenciales. Entre las peticiones les destaca un debate y la renuncia del cargo. De acuerdo con el canciller, estas corcholatas del presidente de México, Alejandro López Obrador, deben dejar el cargo, claro, si buscan participar en este proceso de selección cuya convocatoria sería publicada próximamente ya en este mes de julio.